En el día de ayer recibimos denuncias de los vecinos de La Reja, en el cual nos avisan de que en base a los ruidos y los movimientos que vieron en una casa quinta, nosotros nos tomamos esta denuncia y nos acercamos al lugar, en el cual constatamos que había una fiesta electrónica con más de 100 personas dentro de la propiedad. ¿En qué lugar ocurrió esto? Esto ocurrió sobre la calle Huat, a la altura 1630, entre La Rioja y Atuel. Es una quinta que ya tenía antecedentes de este tipo. Ya tenía antecedentes de este tipo y nosotros lo que venimos haciendo son este tipo de trabajo los fines de semana, de empezar a recorrer estos lugares que son habitués para este tipo de fiestas y bueno, justamente gracias a la colaboración de muchos vecinos que constataron el ruido y el movimiento de gente. Nosotros armamos un operativo en conjunto con la Subsecretaría de Transporte y con la Secretaría de Seguridad y nos acercamos al lugar. ¿Con qué se encontraron, Price? La verdad es que cuando ingresamos por primera vez nos encontramos con muchos chicos alcoholizados, mucho alcohol y muchas dosis de drogas distribuidas y tiradas por todo el piso. Quisieron descartarse de esa droga. Quisieron descartarse de todo ese tipo de drogas. Y bueno, nosotros gracias al trabajo en conjunto con la Secretaría de Seguridad logramos decomisar y bueno, después pasarlo a la comisaría correspondiente todas las drogas que fueron secuestradas. ¿El apoyo fue para resaltar del área de seguridad, no así de la policía de seguridad? De seguridad más que nada. Nosotros contamos con un apoyo muy grande de seguridad. Lo que fue la parte cuando nosotros hacemos el allanamiento gracias a la orden que nos fue remitida desde el jugador de faltas. Cuando ocurren este tipo de cosas y encuentran droga, personas alcoholizadas, ¿qué se decomisó en el lugar? Nosotros lo que decomisamos después en el lugar con la orden de allanamiento fueron los equipos de sonido y el alcohol que prácticamente no era nada más que botellas vacías. Pero lo que más se hizo fuertemente fue el decomiso de los equipos de sonido y de algunos autos en los cuales eso se hizo cargo el secuestro, la subsecretaría de transporte, en los cuales a través de los test de alcoholemia dieron la mayoría positiva y bueno, se hizo el secuestro pertinente. En su momento el municipio hacía un seguimiento de las redes sociales para detectar este tipo de fiestas. Ahora los vecinos denunciaron y se ayudaron. Ahora nos estamos, la verdad que necesitamos la colaboración y la ayuda de muchos de los vecinos ya que el método o el modus operandi ahora de este tipo de fiestas es a través de WhatsApp y es muy difícil constatar esto y la mayoría, también logramos darnos cuenta de que la mayoría de las personas que estaban dentro de esta fiesta no eran de la localidad Moreno, eran de todos alrededores y muy poca gente. ¿Siguen las convocatorias por redes sociales? Sí, en las convocatorias por redes sociales. ¿En este caso por un tema más personalizado que es el WhatsApp? En este caso mucho más personalizado, que nosotros logramos darnos cuenta de esto ya que nos sale como testigo uno de los chicos que estaba dentro de la fiesta y él nos cuenta cómo era más o menos la convocatoria. ¿Cómo pueden denunciar los vecinos este tipo de cosas? Los vecinos lo pueden denunciar a través del número de teléfono nuestro, que es de inspección comunitaria 4639-846 o acercarse a las oficinas que están en Martínez Melo 164 o si no a través del primer piso de la municipalidad en atención al cliente. ¿Van a continuar con este tipo de operativos y seguimiento? Con este tipo de operativos y en base a una decisión fuertemente del intendente Walter Festa el cual quiere que nosotros erradiquemos todo este tipo de fiestas y la verdad con su apoyo constante nosotros logramos hacer este tipo de operativos con todas las áreas en un laburo mancomunado de todas las áreas del municipio en tratar de erradicar este tipo de eventos. ¡Gracias!